Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Dijo John Guy que, sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos. No obstante, el regalo más valioso que se les puede dar es desarrollarles la conciencia. Hay una página oscura en la historia de la naciente revolución cubana, una página que a pesar de ser de las más dolorosas no se habla tanto de ella. Una página que quienes la sufrieron en carne propia y hoy viven y la pueden contar, aunque como todo en la vida cada uno la cuenta desde su experiencia, desde su forma en que la vivió, aún así sigue siendo una página bastante desgarradora. No hay nada más desgarrador que alejarse de un hijo y mucho más cuando es un niño pequeño. En la década de 1960 miles de familias cubanas se tuvieron que separar de sus hijos y enviarlos fuera de Cuba para evitar que fueran adoctrinados en el marxismo-leninismo. Hoy vamos a hablar de esa página de la historia de Cuba. Hoy vamos a hablar de la operación Pedro Pan o la operación Peter Pan, como también se le conoce. Mucho se ha hablado de la operación Pedro Pan. En especial el régimen cubano y sus adeptos que suelen culpar a la CIA y a la Iglesia Católica de haber promovido una campaña de desinformación para aterrorizar a las familias cubanas que tenían niños pequeños. El régimen cubano, como hace con todo, ha culpado siempre a agentes externos de que a principios de 1960 miles de familias cubanas decidieran enviar a sus hijos a Estados Unidos para evitar que fueran adoctrinados en el marxismo-leninismo. Eran infundados los temores de los padres cubanos. Eran falsos los rumores de adoctrinamiento. Eran falsos los rumores de que el régimen iba a quitar la patria potestad a los padres. ¿Qué nos dice la historia sobre esto? En el verano de 1960 comienza a prepararse en Cuba la campaña de alfabetización, que como ya hemos demostrado aquí en este canal, fue simplemente un mecanismo para adoctrinar en masa tanto a estudiantes alfabetizadores como a campesinos analfabetos que existían por aquel entonces en Cuba. El día 4 de febrero de 1961, el entonces presidente de la República, Osvaldo D'Olticós Torrado, declaró que era inaceptable la neutralidad política entre los educadores, dejando claro que los profesores tenían que ser activos políticamente y evidentemente en favor del nuevo régimen. Desde aquí ya se vislumbraba el adoctrinamiento político en la educación cubana. Inmediatamente después de estas declaraciones se procedió a realizar la intervención esporádica de algunas escuelas y hubo maestros que fueron destituidos además por su neutralidad política o por sus opiniones contrarias al nuevo régimen. Y justo 10 días después, el 14 de febrero de 1961, ya se comienza entonces la intervención programada de todos los colegios católicos en Cuba. Para junio de 1961 se cierran en Cuba las más de 1.300 escuelas privadas y católicas, impidiendo a los padres poder elegir dónde educar a sus hijos y poniendo la educación de todos los niños cubanos en manos del régimen comunista. El mismo régimen que había comenzado ya a adoctrinar un año antes con la campaña de alfabetización, que había dicho que los profesores no podían ser neutrales en políticas y que cerró, por ende, todos los colegios privados. Estos indicios fueron algunos de entre tantos otros que llevaron a los padres cubanos a pensar en aquel entonces que sus hijos iban a ser adoctrinados en el marxismo-leninismo y por ello miles de familias cubanas decidieron enviar a 14.000 niños fuera de Cuba en lo que se llamó la operación Pedro Pan. Existen además otras causas que esgrimen algunas personas. Según estas personas en Cuba se comenzó a distribuir entre la población un proyecto de ley falsa que decía que el régimen iba a quitar la patria potestad a los padres. Es probable que se distribuyera este proyecto de ley falsa, pero lo que sí era real es que la patria potestad de los niños en Cuba fue retirada, no en la ley, pero sí en la práctica. La historia le dio la razón a los padres cubanos. Generaciones enteras de cubanos hemos sido adoctrinados en el marxismo-leninismo durante décadas. Generaciones enteras de cubanos hemos sido separados de nuestros padres y enviados a escuelas en el campo durante años, arrancándonos los valores familiares y dejándonos en manos de las políticas educativas marxistas-leninistas. Hecha esta introducción importante para desmentir la teoría del régimen cubano de que los rumores de adoctrinamiento eran falsos, vamos a pasar ahora a los hechos. ¿Qué fue la operación Pedro Pan? De diciembre de 1960 a octubre de 1962 llegaron solos a Estados Unidos más de 14.000 jóvenes cubanos. Lo que ahora se conoce como operación Pedro Pan fue el mayor éxodo registrado de menores no acompañados en el hemisferio occidental. Este éxodo de niños cubanos fue prácticamente desconocido durante más de 30 años. Monseñor Brian O'Warch afirma que el nombre sólo apareció impreso en marzo del 62 y en un artículo de Rider Digest en 1988. Fue gracias al esfuerzo y el trabajo del grupo Operación Pedro Pan que el nombre de Operación Pedro Pan se hizo conocido en todos los Estados Unidos y en el mundo. De estos 14.000 niños aproximadamente la mitad se reencontró con sus familiares o amigos en el aeropuerto nada más llegar a Estados Unidos. Más de la mitad fueron atendidos por la Oficina del Bienestar Católico. Al frente de esta oficina estaba el joven sacerdote irlandés de 30 años Brian O'Warch. Pedro Pan fue un programa creado por la Oficina del Bienestar Católico de Miami en diciembre de 1960 a solicitud de padres cubanos que querían enviar a sus hijos a Estados Unidos para evitar el adoctrinamiento marxista-leninista al que serían sometidos, como lo ha demostrado la historia, en Cuba. Después de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos el 3 de enero de 1961, el Departamento de Estado de los Estados Unidos autorizó a la Oficina del Bienestar Católico a que notificara a los padres cubanos que los requisitos de visa habían sido eximidos para sus hijos. Esto permitió que miles de niños cubanos pudieran viajar en vuelos comerciales a los Estados Unidos exentos de visado. El padre Brian O'Warch, que era el director de la Oficina de Bienestar Católico, se enteró de la difícil situación de los menores no acompañados en noviembre de 1960 cuando llevaron a su oficina a un niño cubano de 15 años. El niño se llamaba Pedro. Había viajado a Miami a vivir con unos familiares. La familia se encontraba en una situación bastante complicada y le pidió ayuda a la Oficina de Bienestar Católico. En ese momento, el padre Walsh se dio cuenta de la necesidad de ayudar a estos niños que ya estaban llegando a los Estados Unidos y llamó la atención del señor Tracy Burgess, enviado por el presidente Eisenhower para evaluar las necesidades de los refugiados cubanos en Miami. El señor Burgess le recomendó al presidente de los Estados Unidos que aprobara fondos para el cuidado de menores no acompañados, lo que permitiría que una vez los niños llegaran a Estados Unidos tuvieran los recursos económicos para ser socorridos. Al mismo tiempo que ocurría todo esto, el señor James Baker, que era el director de la Academia Ruston en Cuba, una escuela estadounidense ubicada en La Habana, estaba organizando una red de cubanos y expatriados para ayudar a llevar sus hijos a Miami. El 12 de diciembre de 1960, el señor Baker y el señor, el padre O'Walsh, se reunieron para ponerse de acuerdo y comenzar a trabajar en conjunto y ayudar a las familias cubanas. Este fue el inicio real de la operación Pedro Pan. El acuerdo se resumió en que el señor Baker sacaría a los niños de Cuba y el padre O'Walsh se encargaría de cuidar de los niños que no tuvieran a nadie en los Estados Unidos una vez que llegaran. La operación Pedro Pan se hizo bajo la más absoluta discreción por varias razones, entre ellas porque no se pretendía usar a los niños como arma política. En ningún momento estuvo involucrada la iglesia católica como institución en Cuba. Fueron algunos sacerdotes y religiosos a título personal los que se encargaron de todo. Los exiliados cubanos buscaron miles de exenciones de visa en Miami y las enviaron a sus familiares en Cuba junto con un giro postal de 25 dólares para el pasaje aéreo de ida y vuelta. Y dentro de Cuba se organizaron muchas redes por parte de padres cubanos para difundir la información sobre el operativo en toda la isla. Otro falso mito es que la CIA estuvo a cargo de esta operación. Esto es categóricamente falso. Además hubo un proceso judicial que dictaminó que la CIA no estuvo involucrada y que ni siquiera existen documentos dentro de los archivos de la agencia que muestren vínculo alguno con esta operación. En el transcurso de 20 meses, entre el 26 de diciembre de 1960 y el 23 de octubre de 1962, más de 14.000 menores no acompañados llegaron a Miami bajo la supervisión de la Oficina Católica de Bienestar. Entre ellos se encontraban jóvenes de todas partes de Cuba. Una mayoría era católica. Varios cientos eran protestantes, pero también habían judíos y no creyentes. Muy pocos procedían de familias adineradas, ya que las familias adineradas fueron las primeras en salir de Cuba junto con sus hijos. La mayoría era de clase media o clase media baja, incluyendo niños de diferentes razas, entre ellos negros y chinos. La red que establecieron el señor Baker y el padre Walsh llegó a toda la isla, pero no fueron ellos dos solos. Hubo otras personas también involucradas, como Miss Penny Power, una ciudadana británica, Pancho y Berta Finlay, el doctor Sergio y Serafina Jiquel, Sara del Toro de Odio, Ramón y Polita Grau, Albertina O'Farrill y muchas otras personas. Aproximadamente el 50% de los menores se reunieron con sus familiares en el propio aeropuerto de Miami nada más llegar. El 85% de los 7.000 atendidos por la Oficina Católica tenían entre 12 y 18 años a su llegada y el 70% eran niños mayores de 12 años. Debido a que muchos de los menores eran adolescentes ya casi mayores, se independizaron muy rápidamente y no se dispone de información estadística sobre la reunión con sus padres. Tampoco está disponible la información sobre quiénes fueron a vivir con sus familiares nada más llegar. Sin embargo, se presume que fueron más los que se reunieron nada más llegar que los menores que tardaron más tiempo en reunirse luego con sus familias. Los niños que no se reunieron con sus familiares nada más llegar fueron colocados en albergues temporales en Miami y reubicados en 35 estados. El número de niños que llegaba aumentaba semana tras semana y existía el problema de la falta de instalaciones para atenderlos en Miami. Esto se resolvió rápidamente con hogares de acogida y hogares de cuidado grupal. Todos estos hogares de acogidas y hogares de grupo fueron autorizados por las autoridades estatales. Se abrieron hogares grupales especiales atendidos por padres cubanos en varias ciudades como Wilmington, Delaware, Alburquerque, Lincoln, Nebraska, Jacksonville, Orlando, Florida y también en Miami. Otra de las mentiras del régimen es que algunos de estos niños fueron a parar a reformatorios, algo que es totalmente falso. No se colocó a ningún niño en reformatorios ni en instalaciones para niños delincuentes. Esto no habría sido permitido por la ley estatal de los Estados Unidos. Tampoco se puso a ningún niño en adopción ya que el objetivo del programa Pedro Pan era precisamente salvaguardar los derechos de los padres cubanos. Los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba terminaron con la crisis de los misiles en octubre de 1962. Aquí entonces se inicia un periodo de tres años en el cual los menores viajan por terceros países, entre ellos España y México. En septiembre de 1966 se creó la Fundación de Intercambio Hispanoamericano para ayudar a niños refugiados que llegaban a Madrid, aquí a España. Las causas de este éxodo a Madrid, ya con los vuelos a Estados Unidos cerrados desde Cuba, fueron principalmente que en el verano de 1966 Fidel Castro amplió el servicio militar obligatorio, incluyendo a menores de 15 años cumplidos. Esto provocó un éxodo hacia otros países y comenzaron a llegar a España entre 10 y 12 niños a la semana aproximadamente. La comunidad cubana en Madrid, junto con algunas autoridades religiosas, se encargaron de acogerlos, cuidarlos y enviarlos a medida que iba siendo posible hacia Estados Unidos. En aquellos momentos salía un vuelo cada tres meses para Estados Unidos desde España y en cada vuelo se enviaban aproximadamente cinco niños. Sobre los vuelos a España vamos a hacer un programa especial para tratar este tema con todo detalle porque es un tema además impresionante. Los vuelos de la libertad comenzaron el 1 de diciembre de 1965 y ya para ese momento existía demora en la reunión familiar entre los menores no acompañados y sus padres. A los menores no acompañados, cuyos padres se habían quedado en Cuba, les estaba costando reunirse en los Estados Unidos. ¿Por qué fueron estas demoras? Se debieron principalmente a las regulaciones del régimen cubano, que comenzó a retrasar la salida del país de ciertos profesionales y por otra parte comenzó a impedir que jóvenes de entre 15 y 26 años salieran del país con sus padres por las obligaciones del servicio militar. Si hubo alguna demora para que estos menores no acompañados se reunieran con sus familiares fuera de Cuba, no fue por otra causa que las trabas que puso el propio régimen cubano. Solo hubo muy pocos casos en el que los niños no se reunieron con sus padres. Las causas principales fueron la muerte de los padres o a que alguno de ellos se tuvo que quedar en Cuba para cuidar de algún familiar dependiente. No existe registro de ningún caso en el que se haya perdido ni un solo menor. No existe ninguna solicitud de nadie en Cuba pidiendo información sobre el paradero de un menor de los que salió hacia Estados Unidos. Tampoco existe caso alguno de menor no acompañado que pasado el tiempo haya pedido ayuda para encontrar a sus padres. Por lo que, a pesar de lo difícil de la situación que provoca la separación, a pesar de algunos casos puntuales de denuncias por incidentes de malos tratos en Estados Unidos por parte de familias de acogida, a pesar de todo esto, se puede afirmar que la operación Pedro Pan fue todo un éxito. Otro de los falsos argumentos del régimen cubano para desprestigiar esta operación son los informes de que un gran número de menores perdió el contacto con sus familias. Pero esto es simplemente también falso. No es cierto. Como dije al inicio, la historia ha demostrado que los temores de aquellos padres cubanos eran reales y llegaron a materializarse. El 22 de enero de 1998, el Papa Juan Pablo II, en su homilía en el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo en Santa Clara, Cuba, dijo Experiencias no fácilmente aceptadas y muchas veces traumáticas son la separación de los hijos y la sustitución del rol de los padres como resultado de la escolarización fuera de casa, incluso durante la adolescencia. Estas experiencias colocan a los jóvenes en situaciones que lamentablemente resultan en la propagación de conductas promiscuas, pérdida de valores éticos, vulgaridad, relaciones sexuales prematrimoniales a temprana edad y fácil recurso al aborto. Efectivamente, el régimen cubano adoctrinó y continúa adoctrinando a los niños cubanos, no sólo en el marxismo-leninismo, también en el odio. Efectivamente, los padres cubanos perdieron en la práctica el derecho a elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos y perdieron además la patria potestad cuando nos obligaron a ir, a nosotros niños cubanos, a estudiar durante años a escuelas en el campo separados de nuestros padres. Efectivamente, la operación Pedro Pan fue la única vía de escape para esos padres que no querían ver cómo se les lavaba el cerebro a sus hijos. Y no fue la CIA, no fue la Iglesia Católica, no fue la mafia de Miami. Fue simplemente una reacción lógica de los padres al ver cómo el régimen comunista iba ganando poder sobre la educación y el control de los niños. Los que somos padres sabemos lo que significa estar separados de nuestros hijos. Y estos padres cubanos tuvieron el valor de soportar la separación en pos de un bien mayor, la libertad de sus hijos. El éxodo cubano ha seguido durante décadas y los niños cubanos siguen emigrando, ya no por la operación Pedro Pan, sino por cualquier vía, cualquier rendija que encuentran los padres para sacarlos de Cuba. Porque no fue la CIA, no fue la Iglesia Católica, no fue la mafia, fue el comunismo cubano el que expulsó a 14.000 niños fuera de Cuba. Estos son los datos, familia. Estos son los tristes datos de lo que fue la operación Pedro Pan y las mentiras del régimen. Las ideas, las que ustedes quieran, familia. Un saludo. Nos vemos en próximos videos.